La segunda temporada de Real Rob ya está lista, confirmó la actriz, escritora y productora mexicana Patricia Maya, quien se encuentra en México para promocionar la serie. Netflix es muy cuidadoso con la información que te proporciona respecto a números, realmente no te dan los ratings específicos de cómo está tu programa, pero sí te dejan saber si le está yendo bien o no, y nosotros sabemos que le está yendo bien a nuestro programa, entonces estamos muy contentos y satisfechos con todo lo que trabajamos y todo lo que hicimos para que este proyecto saliera adelante y que ya está disponible en 190 países. En entrevista con Otimex, Patricia Maya comentó que esta segunda temporada consta de 16 capítulos y cuenta con las participaciones especiales de Carlos Méndez, los actores mexicanos Mónica Huarte, Karime Lozano y Eugenio Derbez, así como los estadounidenses James Hunt, Chris Cotton, Hailey Dove, Dani Trejo y Adam Sandler. Una de ellas, por ejemplo, que es Karime, hizo el papel de mi amiga que le organizó una cita con Jamie, es casi casi una cita a ciegas, y ese es su personaje y el de Mónica fue de directora, ella es la directora, una directora muy apasionada de una telenovela que estoy haciendo en ese momento, entonces son como personajes que no son estereotipos, son personajes de gente que está trabajando, por ejemplo Eugenio Derbez hace el papel de un director de cine muy importante con el que Rob está muy feliz de que lo haya invitado a hacer una película con él, entonces, no sé, estamos tratando de hacer como esos personajes que son graciosos y que pueden explotar ese lado de talento y de comedia que tienen estos actores también mexicanos. La también esposa del actor Rob Snyder indicó que parte del éxito de la serie Real Rob es la confusión que se buscó crear entre el público acerca de lo que vive el actor y su familia fuera de cámaras. Hay muchas cosas que pasan que no son reales, porque también eso fue parte de la confusión que quisimos crear cuando le pusimos de nombre Real Rob al programa, que decíamos vamos a ver qué tanto la gente piensa que es real y qué tanto no, pero no es un reality show, no tenemos cámaras, por ejemplo, todos los días grabando lo que hacemos, hacemos guiones, escribimos los guiones y hacemos específicamente esas ideas, esas escenas que ya tenemos planeadas y sí mostramos algo de nuestras vidas, pero realmente está escrito para entretener, entonces hemos hecho personajes de nosotros mismos, pero tampoco somos así todo el tiempo ni somos realmente así. Tenemos muchas ganas de trabajar con muchos actores mexicanos, hay comediantes también con los que queremos trabajar, esperamos que en esta siguiente temporada Adal Ramones trabaje con nosotros, que Omar Chaparro trabaje con nosotros, me gustaría que Susana Zabaleta trabaje con nosotros, hay muchas personas que tenemos en mente, que ya que tengamos los guiones y los personajes, bueno, pues queremos mostrárselos, y bueno, también queremos regresar el papel de Mónica, de Mónica Huarte, queremos crear algo también para ella, entonces sí tenemos muchas ganas de seguir como mostrando a un público gringo, que es la audiencia de Rob, esa parte también de la comedia mexicana. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.